Y las fuerzas del orden continúan ejecutando operativos en varios puntos del país de manera simultánea. Esta vez fueron desplegados más de 400 elementos de seguridad en la colonia Cimas de San Bartolo, en Ilopango. Los muchachos que venden, a veces verduras, a veces fruta, ellos trataban de ver qué era lo que querían y a la gente pues no le pagaban. Y entonces ahí se daban las cosas que tenía uno que tener temor. Doña María recuerda la tristeza e impotencia que sentía al conocer que niños y jóvenes que había visto crecer se convertían en pandilleros que atemorizaban a todos los habitantes. Por eso, ahora agradece el saber que ninguna generación más se perderá en dichas estructuras criminales. Allí de hecho, ahí enfrente se me hacía el puño y entonces me daba miedo, ya no abría la puerta. Nos sentimos bien felices ahora. Sí, gracias a Dios y al señor presidente que está haciendo lo mejor para el pueblo. La calle está limpia, que podemos salir libremente sin ningún peligro. Los niños ya andan jugando con la seguridad de que no corren ningún peligro. De igual manera, fue ejecutado el operativo Casa Segura, donde les he solicitado un recibo de algún servicio básico para corroborar que la vivienda no sea usurpada. Este mecanismo que utilizaban los pandilleros para cometer sus pechorías. Está excelente que anden así para que así no haya ninguna duda en ustedes ni en nosotros. Y la seguridad que tenemos es excelente. Los diversos operativos forman parte del Plan Control Territorial, que busca extraer a los remanentes de pandillas y ponerlos tras las rejas. Y gracias a esta operatividad, las fuerzas del orden han ejecutado múltiples capturas de terroristas que pagarán ahora con varios años de cárcel por los delitos cometidos. Recientemente han sido sacados de circulación estos sujetos que vamos a nombrar en este instante. También desde España y Guatemala fueron deportados peligrosos pandilleros y al tocar tierra salvadoreña, fueron capturados de inmediato para evitar que cometan delitos contra la población. De esta forma, las autoridades demuestran que no van a permitir que estos terroristas vuelvan a las calles. Aunque huyan al otro lado del mundo, los pandilleros que tienen cuentas pendientes con la justicia serán alcanzados. David Omar Olivares Amaya, alias Chima Chima, es un peligroso homeboy de la MS-13. Se ocultaba de la guerra contra las pandillas en España, pero fue deportado y los agentes lo capturaron cuando llegó al país. Será procesado por agrupaciones ilícitas y pagará por sus delitos en el SECOT, ya que tiene amplio récord delictivo por lesiones, violación, agrupaciones ilícitas, agresiones sexuales, robo agravado, hurto y amenazas. En coordinación con autoridades guatemaltecas, también fue capturado Mario Adalberto García Lima, alias Colocho O'Chistín, homeboy de la 18 sureño. Huyó al vecino país cuando inició el régimen de excepción, pero fue en vano. Alias Colocho era uno de los financiistas principales de la pandilla 18 que delinquía en Chalchuapa, Santa Ana. Esta vez enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas y no causará más daño a la población. Gracias al régimen de excepción, las autoridades impidieron que José Ernesto Galdámez, alias Dark, vuelva a las calles a planificar delitos en contra de los salvadoreños. Este homeboy de la 18 sureños cumplió una condena por robo agravado en el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel. Esta vez regresará a las rejas por agrupaciones ilícitas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, también informó que seguirán depurando a cualquier mal elemento y no permitirán que nadie falle a la confianza que han depositado los salvadoreños en la institución. Durante un operativo fue capturado Raúl Alonso Pérez Cruz, un ex agente policial, y Yesenia Elizabeth Meléndez por extorsión. Mientras que al cabo Armando Alonso Meléndez, quien ya estaba capturado, se le notificó que enfrentará este nuevo proceso. La investigación ha establecido que los tres extorsionaron por varios meses a una víctima con clave de protección. Y la Fiscalía General de la República informó sobre la vista pública que están enfrentando 20 pandilleros del barrio 18 quienes cometieron varios crímenes en los distritos de Mexicanos y Ayutuxtepeque. La FGR está buscando una sentencia de carácter condenatorio para todos los imputados que rindan cuentas ante el Tribunal contra el Crimen Organizado de San Salvador. A esos sujetos se les atribuye la comisión del delito de homicidio agravado, tenencia a portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, y posesión y tenencia con fines de tráfico. ¿Cuándo fueron capturados estas personas? Estos imputados han sido capturados desde el año 2020 en adelante, algunos en el 2021 o 2022, y se han logrado al final acumular toda la investigación y hoy traer la vista pública para 20 personas. Así como acabamos de ver en el anterior video, la Policía Nacional Civil sigue haciendo todo el esfuerzo, porque aunque nos cueste creer, estos chollados de los pandilleros saben cómo esconderse de las autoridades y los remanentes aún siguen ahí afuera, esperando la más mínima oportunidad de poder salir y desquitarse del pueblo salvadoreño. Es por ello que estas acciones que está tomando el gobierno del presidente Bukele, toda la población le da el visto bueno, porque sabemos que hay muchos pandilleros que aún no han sido capturados, y no estamos seguros si están en el país o se han ido huyendo. Pero no vamos a esperar a saber la respuesta, sino que se debe de seguir esta guerra contra pandillas, para sacar hasta el último pandillero de las calles. De acuerdo con datos que dio a conocer el presidente electo, Nayib Bukele, el país se destaca nuevamente por resultados históricos en seguridad, que lo siguen posicionando como la nación más segura del hemisferio occidental. Cabe mencionar que la plataforma global alemana estatista destacó a El Salvador entre 22 naciones por cómo cerró 2023, con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100.000 habitantes. El 2023 cerró como el año más seguro en la historia salvadoreña, luego de terminar con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra muy distante con la que finalizó en 2015 cuando fue de 106.82 por cada 100.000 habitantes. ¿Y tú, qué piensas, crees que estas acciones por parte del gobierno del presidente Bukele no están de más, y que deben seguir sin tregua alguna? ¿O crees que ya fue suficiente y deben de levantar el régimen de excepción? Déjanos tus comentarios que estaremos gustosos de leerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!